Tutorial de cómo levantar el Hyundai i25 Iniciamos Quitamos el Esta tapita, este cauchito de este amortiguador Quitamos este otro cauchito de este amortiguador Que es un guardapolpito protector Posteriormente con una llave 17 Soltamos esta tuerca Y la dejamos en la punta Lo mismo hacemos con esta Y la dejamos en la punta Posteriormente vamos a bloquear el carro Ponemos la torre y bajamos el gato Soltamos la llanta Con la pistola neumática Si ustedes no tienen pistola Con la cruceta Bueno aquí Vamos nosotros tenemos que soltar El muñeco de estabilizadora Con una copa 17 En este caso ya lo reemplazaron Pero generalmente tienen 17 Estos dos tornillos que se ven aquí Que son los del amortiguador Este y el de abajo Con una copa 19 Este tornillito Con una llave 10 Y quitar el ABS de acá Con mucho cuidado Es jalarlo Retiramos los dos tornillos Tiramos el muñeco Quitamos el amortiguador Soltándolo de arriba Y ahí ya sale el amortiguador Vamos directamente a la máquina Aquí tenemos los suplementos Que vamos a utilizar Son cuatro suplementos Todos iguales Tanto atrás como adelante Aquí ya tenemos el amortiguador En la máquina Una máquina que tenemos Otro especial Colocamos las uñas Cerramos Para recoger el resorte Recogeremos el resorte De manera que salga Vaya saliendo el amortiguador Que quede sueltico Soltamos arriba Y quitamos esta tuerca Para poder sacar el amortiguador Vamos a quitar la tuerca Retiramos el amortiguador Miramos el estado De los mismos En como están En buen estado Este amortiguador Y procedemos a levantar Quitamos la calza Colocamos la mogolla Le damos el centro A la mogolla Ponemos el tope El guardapolvo Ensambramos en la máquina Miramos que nos quede En la misma guía Del espiral En la canal Recogeremos un poquito más Colocamos el soporte Que él tiene una guía Aseguramos la tuerca Lo que más podamos Vamos soltando De tal manera Que la mogolla Se vaya acomodando Directamente Al espiral Y al amortiguador Ahora vamos a ensamblar Directamente nuevamente El amortiguador De la carrocería Lo metemos por debajo Una vez lo tengamos abajo Lo cazamos arriba Tenemos la tuerca Porque si la dejamos suelta Nos machucamos Y vamos a empezar A anclar en los puntos de apoyo Metemos el tornillo De arriba Metemos el tornillo De abajo Cazamos el muñeco De la barra estabilizadora Ponemos la tuerca Cazamos el ABS Aseguramos los tornillos Colocamos las tuercas De los amortiguadores Y empezamos a requintar Y empezamos a requintar Con palanca larga Con palanca larga Con eso vamos fijos Y seguros De que no nos quede nada suelto Después de hacer este procedimiento Los dos días Toca mandar a alinear Ahí ya estamos sentando Todas las piezas Ponemos la llanta Otra vez Cazamos las cuatro tuercas Apretamos en cruz La llanta Asentando Paso Paso Ya una vez puesta la llanta Vamos a desbloquear el carro Desbloqueamos el vehículo Sacamos la torre Bajamos el carro Tiramos la tuerca de arriba Quintar El tornillo de abajo Del amortiguador Que no nos quede con fuego Ponemos la tapa Nuevamente Colocamos la tuerca Aseguramos con la llave Que nos quede bien apretado Colocamos el capuchón Y esta es la primera parte De como levantar El Hyundai 25 De la parte delantera Ahora vamos a iniciar Con la parte trasera Ahí ya está levantado Y adelante Gateamos el carro Como primera instancia Para poderlo levantar Aquí el procedimiento Es soltar estos tornillos Que se ve allá De ese amortiguador De la parte de abajo Marcar el espiral Al igual que acá Marcamos el espiral Y soltamos el tornillo El amortiguador Y eso es lo que estamos haciendo Ahí Soltamos La tuerca Y retiramos el tornillo Hacia atrás Una vez Hayamos soltado Los tornillos Que activamos El carro más alto Para poder colocar Las torres A los lados Y sacar los espirales Colocamos las torres A la altura De las pestañas Bajamos el gato De tal manera Que los espirales Vayan soltando Ahí van descolgando Recuerden que siempre Hay que marcarlos Para que nos queden En la misma posición De como se quitaron Tanto allá Como acá Retiramos el espiral Listo Y vamos a colocar El suplemento Quitamos Este caucho Que es un caucho Que es Protección de carrocería Lo reemplazamos Por esta mogolla Que es igual A la de la parte delantera La ensamblamos Y nuevamente Lo colocamos Va en la parte de arriba Hacemos el mismo procedimiento Al otro lado Ponemos la mogolla Y ensamblamos En la parte de arriba Casamos para que nos quede Igual en la parte de abajo En las mismas marcas Volvemos a gatear De tal manera Que ellos se vayan Cerrando solitos Y ahí ya queda El carro con la mogolla Puesta tanto allá Como acá Y así es el resultado Se centra Se aseguran los amortiguadores Con el tornillo Ponemos la tuerca Y ya nos ponemos A asegurar Realizamos el mismo procedimiento Al otro lado Colocamos el tornillo Aseguramos la tuerca Apretamos El tornillo Del amortiguador Gateamos el carro Retiramos las torres Como se pueden dar cuenta Y bajamos el vehículo Y así se levanta Y así se levanta El Hyundai i25 De los cuatro lados Espero les haya agradado El tutorial Lo tengan en cuenta Les sirve Y así queda el carro Después de haberlo levantado Así queda el carro Como empezamos Y como terminamos el video ¿En dónde nos consiguen? En el perfil principal En el perfil principal En el perfil de nuestra dirección Y nuestra ubicación ¿Cuánto cuesta este trabajo en Bogotá? 200 mil pesos no más Suplementos Mano de obra Y la instalación Para envíos nacionales Tiene un costo De 120 mil pesos Con el flete incluido Síganos en TikTok En Instagram Youtube Facebook Arroba Vulcars Colombia Y con mucho gusto Estaremos para colaborar En cualquier mantenimiento También hacemos Las sincronizaciones El aire acondicionado Los frenos La suspensión Y la amortiguación Del vehículo Muchísimas gracias